... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa de Los Palacios Hoy. Estamos a jueves 22 de octubre. Antes de entrar en materia informativa, les adelantamos las noticias más destacadas de la jornada. El Gobierno Municipal manifiesta satisfacción ante los cinco proyectos que se desarrollarán a través del Plan Supera 3 y que contarán con una inversión de casi 600.000 euros. El cine fue protagonista en la jornada de ayer dentro de la programación de la Semana Joven 2015. Los palaciegos Manuel Nieto y Ana Romero hablaron de sus creaciones y realizaron varias proyecciones ante gran asistencia de público. Jornada de huelga contra la LOMCE y el decreto 3 más 2 de flexibilización de los grados convocada por los estudiantes, alumnos universitarios de segundo ciclo de secundaria y bachillerato. En los institutos palaciegos el seguimiento ha sido masivo. Y en deportes, el único derbi palaciego de la jornada de cantera lo disputarán mañana viernes los Benjamines del Maribáñez y del Moñiga City. Los más interesantes serán los partidos de los tres equipos cadetes de nuestra localidad. Comenzamos ya, por tanto, a desarrollarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad informativa. El alcalde de los palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha mantenido esta mañana un encuentro de trabajo con el delegado de Agricultura y Deportes, Jesús Condán, y con los representantes municipales de las petanías, Manuel Pérez por Maribáñez, Antonio Vargas por El Trobal y Francisco Antonio Bejines por Los Chapatales. El objetivo era poner sobre la mesa los cinco proyectos que en breve se van a desarrollar a través del Plan Supera 3. Se trata de un total de cinco proyectos de diferente índole que fueran aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno del pasado 29 de junio y que se podrán ejecutar a través del Plan Supera 3, contando con una inversión de 585.237 euros. Serán acciones que tengan por objeto la mejora de infraestructuras públicas, llegando a diferentes zonas de la localidad. Una vez finalizados los procesos de licitación con las empresas, la Diputación de Sevilla procederá a la adjudicación, aunque ya algunos de ellos se encuentran adjudicados. Se espera que las obras comiencen próximamente. Y la verdad que para nosotros es un proyecto ilusionante, porque hablamos de una inversión de casi 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas que van a llegar a nuestro pueblo a través de los resultados positivos que tiene la Diputación y que hemos peleado mucho algunos ayuntamientos para que eso, en vez de a los bancos, revirtiese a los pueblos en forma de obra. En ese sentido, satisfecho porque se ha hecho un buen trabajo de redacción técnica por parte del personal de la Delegación de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento. Estos proyectos de obras que han sido redactados íntegramente por los técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca contemplan con una inversión de 290.000 euros el asfaltado de más de una veintena de calles tales como Antonio Gaudí, Pío Baroja, Séneca, Martínez Montañés, Muñoz Seca, Ramón de Campoamor, Ortega y Gasset, Calle Almería, Rotonda de Paseo Francisco Riverola, Maestro Guerrero, Gustavo Adolfo Béquer, Calles Aneto, Mulacén, Teide, Juan Ramón Jiménez, Avenida de Sevilla, Juan José Vaquero, Sol, Reales Alcázares, Brisa, Fuente, Lluvia, Niebla, Rayo, Rodrigo Caro, Virgen de Consolación, Jaén, Bélgica, Alemania, Santa Isabel, Príncipe de Asturias y Joaquín Romero Murube. Abarcamos un abanico bastante amplio de obras desde el asfaltado de tramos o calles de más de 20 calles de nuestro pueblo y que iremos faseando para no afectar al tráfico y que van a suponer una continuidad dentro de la línea de mejora que estamos haciendo de todo el callejero de nuestro pueblo. En algunos casos no hace falta la mejora del asfaltado, solamente el asfalto, y en otros casos los que hace falta la mejora del asfaltado nosotros con medios propios iremos poco a poco mejorando todos esos tramos. Con una inversión de 32.000 euros se llevará a cabo la instalación de juegos infantiles anclados al suelo en el Paseo de Europa y en la Plaza Mayor de Maribáñez, Plaza del Comercio del Trobal y Plaza Mayor de los Chapatales. Luego también veremos cómo los parques infantiles están demandados por todas las barrigas de nuestro pueblo y que se ha hecho durante el mandato anterior un esfuerzo muy importante en reservar dinero para que nuestro pueblo sea un pueblo donde los niños se sientan a gusto y por ende también los padres, las madres y los abuelos que lo llevan todos los días a las plazas de jugar para que estos parques infantiles lleguen a nuestras tres pedanías, a Maribáñez, al Trobal y a los Chapatales y también al Paseo Europa en la Avenida Orlo, que era una de las zonas que se nos había quedado. También está prevista en el Plan Supera 3 la restauración al tráfico agrícola de tramos en la red de caminos vecinales con otros 96.000 euros de coste. En este caso, bueno, pues hay que explicarlo para que lo conozcan nuestros agricultores que en algunos no podemos actuar porque no son de titularidad municipal y la propia normativa pues impide que nosotros podamos actuar en aquello que no es nuestro. Esas son competencias de confederación o en este caso en algunas ocasiones de las comunidades de Regante a las que nosotros pues le trasladamos permanentemente la conveniencia de mejorar las redes de caminos rurales. Pero sí es cierto que desde el Ayuntamiento venimos haciendo un esfuerzo muy importante reservando cantidades, en este caso son 96.000 euros, con las que actuaremos sobre una serie de caminos con un arreglo en profundidad, con sus capas de árido sobre las que no habíamos actuado hasta ahora. Entre las actuaciones destacadas por el alcalde de los Palacios y Villafranca se encuentra también la reparación de infraestructuras y sistemas contra incendios evacuación del pabellón cubierto José Moral, con un presupuesto de 67.237 euros. Unas instalaciones en las que según Valle no se ha realizado hasta ahora ningún tipo de reforma. Y también se han reservado cantidades importantes por un lado para la mejora del sistema contra incendios del pabellón José Moral, que es un pabellón en el que no se ha hecho ninguna inversión prácticamente pues desde que se inauguró y que tenía unos sistemas obsoletos que los técnicos de urbanismo pues nos habían recomendado mejorar y también la delegación de deporte. El quinto de los proyectos contempla la subsanación de deficiencias en la red de evacuación de aguas pluviales y residuales de la cuenca norte del casco urbano con una inversión de 100.000 euros. Y luego por último pues también hemos reservado una cantidad importante de 100.000 euros pues para cerrar una de las gavinas, uno de los cauces que tenemos en la carretera del monte, aproximadamente en frente del Bar Unión y que ahí vamos a cofinanciar una serie de actuaciones importantes también con el consorcio del Huesna. Bueno, a nosotros nos preocupa enormemente, bueno, pues lo que es la correcta canalización de los cauces de agua de nuestro pueblo para que no queden a cielo abiertos y en ese sentido, bueno, pues este es un primer paso que hacemos con el plan Supera. Por tanto, con este plan de inversión se asfaltarán casi 30 tramos de calles, se mejorará la seguridad del pabellón José Moral, se instalarán juegos infantiles en las pedanías y en el núcleo urbano, se arreglarán más de 6 kilómetros de caminos rurales y se mejorará el sistema de alcantarillado de la zona norte de los palacios y Villafranca con nuevas tuberías de gran diámetro. Todo un conjunto de actuaciones que además de la reparación de infraestructuras ayudará a la creación de empleo y a la generación de actividad económica en nuestro pueblo. Hablamos ahora de la Semana Joven 2015 que ofreció anoche en el Bar 500 Palabras una jornada de cine, una actividad dedicada al séptimo arte en la que hubo dos protagonistas, dos directores palaciegos, Manuel Nieto y Ana Romero que hablaron de sus creaciones y realizaron varias proyecciones ante gran afluencia de público. Mucho ambiente hubo anoche en el 500 Palabras, lugar elegido por la Delegación de Juventud para celebrar una jornada de cine protagonizada por dos palaciegos, Manuel Nieto y Ana Romero. Entre el público asistente se encontraba también el delegado municipal de Juventud, Juan Manuel Bernal, que no quiso perderse esta actividad dedicada al séptimo arte. El primero en hablar de sus proyectos fue Manuel Nieto, quien recordemos ha estado cuatro años estudiando dirección de cine en Barcelona y montó una compañía de teatro con la que ha recorrido la geografía española durante siete años. Como formación complementaria cabe destacar que Manuel estuvo estudiando un máster en dirección de actores en San Antonio de los Baños, Cuba. El año pasado dejó la compañía de teatro para dedicarse por completo al cine y en la actualidad dirige en el Círculo Joven de nuestro municipio la Escuela de Dirección y Realización Audiovisual, que está abierta a todo tipo de público interesado en la materia. Manuel Nieto proyectó tres de sus creaciones. En primer lugar, un ejercicio de actores. Posteriormente proyectó un corto que fue seleccionado en un festival de Barcelona y, por último, dio a conocer parte del documental que está grabando la ciudad condal bajo el título Memoria de Elefante, basado en la enfermedad del Alzheimer. Seguidamente fue el turno de Ana Romero, quien explicó a los presentes que desde siempre le había gustado mucho el mundo del cine y la interpretación, pero por circunstancias de la vida no había podido tener acceso a la formación pertinente. El apuntarse al aula de la experiencia de los palacios le permitió asistir a una clase de cine y rodaje que corrió a cargo de los directores palaciegos Álvaro Bejines y Miguel Ángel Carmona y eso fue lo que la impulsó a hacer realidad su proyecto de dirigir un corto. Precisamente, Ana proyectó Gecko, su primera obra, que fue estrenada con lleno absoluto en el Teatro Municipal el pasado mes de abril. La directora entonces definió el título de su corto, Gecko, como el cambio, renovación, aquello que puede dar un vuelco a la vida para ser aún más feliz. Este corto, cabe recordar, entró a competir en diferentes concursos. La siguiente proyección de Ana fue su nuevo corto, Super Post, que está presentado en el Festival de Cine de Correos, un concurso sobre la relación entre correos y el séptimo arte. En cuanto a la programación de la Semana Joven 2015, recordarles que mañana viernes continuará con la Feria de la Infancia a partir de las 4 de la tarde en el Parque de las Marismas y concluirá el sábado con la excursión a Isla Mágica. Los alumnos universitarios de segundo ciclo de secundaria y bachillerato estaban llamados hoy a una jornada de huelga en rechazo al decreto 3 más 2 de flexibilización de los grados y a la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa a la 11. En los institutos palaciegos, el seguimiento de la huelga ha sido masivo. Los convocantes protestan por los recortes en educación, que aseguran han dejado fuera de los estudios superiores a unos 70.000 alumnos. También se pronuncian en contra de la reforma universitaria, que permite carreras de grado de tres años de duración, que se completan con dos años de máster, es decir, un año menos de grado y uno más de máster que con los planes actuales. En cuanto a los institutos palaciegos, el seguimiento de la huelga ha sido mayoritario. En el IES Almudeine, del total de 950 alumnos, solo han asistido hoy a clase 280. De ellos, 250 pertenecen al primer ciclo de secundaria que no estaban llamados al paro, por lo que solo 30 alumnos del segundo ciclo de secundaria, bachillerato y grados formativos han asistido hoy a las aulas. En definitiva, el seguimiento a la huelga ha estado por encima del 90%, al igual que en el Instituto Joaquín Romero y Murube, donde el seguimiento ha sido de casi el 94% de los alumnos de tercero y cuarto de secundaria. El Instituto Marismas no ha tenido hoy mucha actividad, ya que el 100% de los alumnos de la formación profesional básica han secundado la huelga estudiantil, al igual que el 94% de los alumnos de tercero y cuarto de ESO. En bachillerato, el seguimiento ha sido más bajo, del 63%. En el caso del Instituto Diego Llorente, el seguimiento del paro en tercero y cuarto de ESO ha sido casi total. Un 99% de alumnos de tercero y de secundaria han ido a la huelga y un 95% en el caso de los alumnos de cuarto. También un 95% de los alumnos de primero de bachillerato no han asistido a clase y un 87% de los de segundo de bachillerato tampoco lo han hecho. Desde ayer tarde ya se puede visitar en el pabellón deportivo Jesús Navas la exposición que recoge al millar de ejemplares presentados a una nueva edición de los concursos ornitológicos organizados por la Asociación Ornitológica Club El Cardenalito y el concurso monográfico del canario Lipocromo Mosaico a cargo del Club del Rojo Mosaico. Con la asistencia de los delegados de Cultura Jesús Condán y de Servicios Municipales José Manuel Triguero se abrían las puertas del pabellón Jesús Navas para compartir con todo el público que así lo desee la gran cantidad de pájaros presentados este año al concurso ornitológico que organizan estas asociaciones y clubes locales. Se trata de ejemplares llegados desde toda Andalucía y otras regiones como Madrid y Murcia. Entre los canarios que podemos disfrutar en esta exposición los aficionados también podrán contemplar a los ganadores de la misma. Desde la organización se considera que han sido muy repartidos aunque en torno al 70% de estos premios han sido adjudicados a criadores de la localidad lo que da muestra de los muchos y buenos aficionados que existen en el municipio alrededor de la ornitología. Cabe recordar que en el concurso se ha enjuiciado el color, la postura, híbridos, exóticos y fauna europea. Si destacamos algunos de estos triunfos podemos hacer referencia a que el balácigo José Manuel Lorca se ha llevado el premio a los 10 mejores blancos. El premio especial a los 10 pájaros mejores en Satiné ha sido para Zeus Fernández. Otro premio especial con el que se ha destacado a los 10 mosaicos mejores del concurso lo conseguía Enrique Martín Galván, también de los palacios. En cuanto a los individuales, en mosaicos amarillos se ha premiado a Cayetano García, de la localidad de Coria y David Serrano, de Morón de la Frontera. En la categoría de mosaicos en rojo, dos palacigos se han llevado el mayor de los triunfos, José María Bernal y Enrique Martín. El premio especial Lipocromo ha sido para un ejemplar del criador José María Muñoz y el premio especial a los melánicos se ha otorgado a José Manuel Pérez Velasco. La muestra podrá ser visitada mañana viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Y el sábado, día 24, abrirá por la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. A continuación, se procederá a la entrega de trofeos. Retomamos ya la edición informativa, lo hacemos con la actualidad deportiva. El sábado, el pabellón José Moral acogerá cinco partidos correspondientes a los equipos de fútbol sala del Club Deportivo Multisport. El conjunto senior jugará a las 4 de la tarde ante el Cerro Balompié. A las 8 de la noche se estrena el equipo femenino ante el Santa Ana. Toda la jornada del sábado será destinada para los equipos del Club Deportivo Multisport de fútbol sala que jugarán en el pabellón José Moral. A las 12 de la mañana, los cadetes abrirán fuego enfrentándose al San José. Los palacigos tienen 6 puntos, su rival uno más. A las 2 de la tarde, turno para el infantil B que recibe a los colonos. Cuando sean las 4, dará comienzo el partido entre los equipos senior del Multisport y el Cerro de Lora. 6 puntos tienen los palacigos, su rival solo 3. El Multisport continúa con muchas bajas por lesiones, 5 en total. A las 6 de la tarde, jugará el equipo juvenil dentro de la División Nacional de Fútbol Sala. Será ante el Real Betis, partido muy complicado. A las 8 de la noche, jugará el equipo femenino del Multisport ante el Santa Ana. Las palaciegas comenzaron la liga el pasado fin de semana ganando en Huelva por 1-5, aunque el Santa Ana venció en su cancha la ilusión por 31-0. Partido muy atractivo, con mucha expectación por ver a las chicas palaciegas. El único equipo del Multisport que jugará como visitante será el Infantil A, que se enfrentará al San José en la Rinconada. Mañana se abre una nueva jornada de liga en la cantera. Se jugará el derbi palaciego de categoría Benjamín entre el Maribáñez y el Moñiga City. Los tres equipos cadetes de nuestra localidad han comenzado muy bien la liga y en esta jornada pueden aumentar su alforja de puntos, ya que se enfrentan a rivales mal clasificados. El equipo juvenil de la Liara jugará el domingo en Sevilla ante el Nervión a las 6 de la tarde. 12 puntos tiene el Nervión por 11 la Liara, partido igualado. El resto de equipos del Club Verde y Blanco jugarán el sábado. Los cadetes visitarán a la estrella San Agustín, que solo tiene un punto. La Liara es líder con 13, partido fácil, que dará comienzo a las 12 y media. Todo lo contrario que los infantiles, que aún no han puntuado y reciben al líder, el Andalucía Este, que lo ha ganado todo. Este encuentro se jugará a las 6 y media de la tarde. A la misma hora jugarán los alemines del Alcalá y la Liara en terreno alcalareño. A las 11 de la mañana se jugarán dos hermanas el partido de Benjamines entre el Dr. Fleming y la Liara. Ambos lideran la clasificación con 12 puntos. Los prebenjamines intentarán ganar el primer partido. A las 5 de la tarde recibe al Ciudad de Morón. A las 10 de la mañana del domingo se jugarán en Marismas el encuentro de juveniles entre el Bosqueo con 6 puntos y el Ibarburu, líder con 12. El sábado a las 12 se jugará el partido de cadetes entre el Club Deportivo Juan Velasco y el Bosqueo. Los palacinos tienen 10 puntos más que su rival. También a las 12 se jugará el partido de infantiles entre Bosqueo y Peña Rociera en el municipal Marismas. A esa misma hora el Lebrija jugará el conjunto alemín del Bosqueo ante el Antoniano. Los lebrijanos no han puntuado. A las 11 de la mañana será este partido entre el equipo Benjamín del Bosqueo, gol líder del grupo, y el Mairena. Los aljarafeños solo han sumado un punto. Más igualado se presenta el partido de prebenjamines entre la Lebrijana y el Bosqueo, que será a las 4 de la tarde. En cuanto a la cantera de los palacios, partido fácil para el equipo juvenil, que jugará el domingo a las 6 de la tarde en su terreno ante el colista del grupo, Los Molares. El sábado a las 11 y media de la mañana en el San Sebastián, los cadetes de los palacios, con 13 puntos, reciben a la Peña Rociera, con un solo punto, otro partido fácil. Tras este encuentro comenzará el de categoría infantil entre los palacios y Polideportivo Alcoza. Un punto tiene cada equipo. A las 10 de la mañana, en Bairena, jugarán los Alevines de la Barrera, que aún no han puntuado, y los palacios, que tiene 7 puntos. A la misma hora, en el San Sebastián, jugarán los benjamines de los palacios y la botilla. Los cadetes del Munguigas City jugarán en el Cuervo el domingo a las 12. Los alevines reciben en el San Sebastián a las 4 y media de la tarde, el sábado, Almairena. Mañana viernes, a las 5 y media de la tarde, se jugará el único dermipalacigo de cantera entre los benjamines del Maribáñe y los del Munguigas City. Los infantiles del Maribáñe reciben a la 1 del mediodía al Club Deportivo Juan Velasco, de Dos Hermanas. Con la información de cantera, ponemos el broche final a la información deportiva. Momento ahora para la previsión meteorológica. Para mañana nos esperan cielos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas en leve descenso, máximas de 21 grados y mínimas de 11 en los palacios y Villafranca. Los vientos serán variables flojos. Como es habitual, con el tiempo, con la previsión para mañana, nos despedimos. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.